Se espera que este sábado siete de los imputados en el caso Odebrecht fueran trasladados hasta la penitenciaría Najayo Hombres para cumplir las medidas de coerción impuestas por el juez de la instrucción especial Francisco Ortega. Sin embargo, el traslado no fue ejecutado y pese a que no se registró incremento en la seguridad en los alrededores, los trabajos de adecuación continuaron dentro de la penal. Catherine Sánchez nos amplía la información. Desde tempranas horas de la mañana el ambiente a las afueras del recinto era de total calma. No se registró incremento en la seguridad. Sin embargo, varios vehículos cargados de materiales como puertas y tuberías entraban y salían. Las cámaras de NCDN captaron que se realizan algunos trabajos de soldadura en el interior de la correccional. Desde hace varios días se realizan otros remozamientos como instalación de tinacos de agua y así mismo se colocaron planchuelas en la verja perimetral, evitando así la visualización hacia dentro del penal. Muchas expectativas entre residentes de la zona han generado las medidas de coerción impuesta a los exfuncionarios y pese a que evadieron las cámaras expresaron que esperan ver que la justicia dominicana actúe sin distinción y sin ningún tipo de privilegios para quienes resulten ser culpables. El pasado miércoles el juez Ortega Polanco dictó nueve meses de prisión preventiva contra el exministro de Obras Públicas, Víctor Díaz Rúa, nueve meses para el abogado Conrado Pitaluga, seis meses para Temístocles Montaz, quien vía decreto presidencial fue destituido de la dirección del Ministerio de Industria y Comercio, asimismo seis meses para el expresidente de la Cámara del Senado y actual presidente del Partido Revolucionario Moderno, Andrés Bautista, y seis meses para el exdiputado Rudy González. Mientras que el exdirector ejecutivo de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales, César Sánchez, y el exdirector de la empresa hidroeléctrica dominicana, Máximo de Olio, deberán cumplir tres meses de prisión preventiva, respectivamente. Caterin Sánchez, NCDN